En uno de sus videos más recientes, el comentador de YouTube, Diego Ruzarin, comenta a partir de la obra del rapero Danny Flow, como las mercancías culturales, específicamente las artísticas, responden a las dinámicas económicas. Partiendo del materialismo histórico, Ruzarin concluye que las obras artísticas hoy en día ya no buscan cortejar ni sensualizar las relaciones humanas como antes se hacía, sino que al contrario, se ha llegado a un brutalismo vulgar que se pasa por alto las consideraciones artísticas del pasado. Con la obra de Danny Flow deja claro cómo la época de un nuevo tipo de arte se comienza a masificar en la cultura de las masas. Nosotros, a diferencia de Ruzarin, proponemos que este parteaguas histórico es una continuación cultural del movimiento postmoderno de los ochentas, teorizado por el escritor marxista Frederick Jameson. Bajo este análisis de la lógica cultural del capitalismo tardío, nosotros concordamos con Ruzarin en el sentido de que la infraestructura capitalista y mercantil es lo que ha acelerado no solo el ritmo de vida, sino también las manifestaciones culturales en la superestructura. El arte, como bien señala Ruzarin, se ha convertido en un reflejo de la producción capitalista y por ende, comparte sus propios vicios misóginos, corrientes y absurdos. Si bien Danny Flow es un ejemplo de este posmodernismo imperante, tenemos otros artistas que le preceden como el propio Bad Bunny, Rosalía y Bella Cat, quienes comparten las mismas temáticas y popularidad en las masas por sus mercancías culturales capitalizadas. En resumen, la música postmoderna se caracteriza por ser vulgar, efímera, temáticamente hablando y por ser un reflejo del modo de producción en vigencia. Irónicamente, la gente que más reprocha los vicios que hemos mencionado son quienes más la consumen, reproduciendo todo aquello contra lo que supuestamente pelean y combaten fervientemente. Ahora, que estos artistas sean la tendencia cultural de moda, no significa que sean los únicos. El ser humano, por su esencia cambiante y evolutiva, ha demostrado que con el paso del tiempo es ingenioso y rompe los paradigmas una y otra vez. Sin embargo, debido al dominio del capital, es inevitable que los artistas postmodernos sean los que dominan la escena pública.